Pregueñita hermosa, linda Estabas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Pregueñita hermosa cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música